¿Tú te acuerdas cuando estábamos grabando un capítulo en la selva y tú y Wendy con mucha maldad? Porque yo soy alérgico a las avispas, a la picadura de las avispas. Entonces yo le digo, Wendy, escúchame. Cuando yo te diga, corre, vas a correr, pero como si viniera el diablo calato por atrás. Porque yo voy a golpear el tronco y Carlin es alérgico. Y tú y yo vas a tener que salir corriendo, pero corre, Wendy, porque se nos va a chicar. Y Wendy... Con los moños y los zapatitos blancos y los vestidos. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasa? Y veo a las avispas así. Y se le ve la toma a Carlin. Y de ahí teníamos que grabar una toma que está en los bloopers. ¡Está, está, está! En un tronco blanco enorme que tenía un hueco. Y adentro de ese hueco había todas las avispas del mundo con un poto rojo gigante, es enorme. Las veía sentadas ahí comiendo, estaban conversando, estaban en el mall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!